Los 4 mejores cuadros abstractos modernos para decorar tu hogar. Me encantó el Tibimon Modernos juego de pósteres que adquirí para decorar mi hogar. Los pósteres son de alta calidad, y las líneas abstractas beige le dan un toque minimalista y elegante a la pared. Me gusta que vienen sin marco, lo que me permitió elegir los marcos que mejor se ajustaran a mi estilo y a la decoración de mi espacio. Los cuadros decorativos quedaron perfectos en mi sala de estar y fueron muy fáciles de instalar. Definitivamente recomiendo este producto para quienes estén buscando darle un toque moderno y sofisticado a su hogar. Recientemente compré el cuadro de Coarte 342 y no podría estar más feliz. El lienzo es impresionante y la calidad de la impresión es increíble. Lo coloqué en mi sala de estar, y ha dado un toque moderno y elegante al espacio. El uso del rojo y azul en estilo abstracto es impresionante. La imagen de Kandinsky es magnífica y hace que el cuadro sea sorprendente. La pieza mide 120 x 80 cm, lo que lo hace lo suficientemente grande para ser el centro de atención. En definitiva, recomiendo el de Coarte 342 a cualquiera que quiera agregar algo de estilo moderno a su hogar. Me fascina el aspecto moderno y elegante del cuadro decorativo Fagerminar Plumas Moderna. El tamaño de 50 x 70 cm es perfecto para colocar en la pared de mi sala, y atrae la atención de todos mis invitados. Las plumas abstractas son una obra de arte muy original y combinan con cualquier decoración. La calidad del material es excelente, y se ve tan hermosa como el primer día. Lo recomiendo para cualquier persona que quiera darle un toque de sofisticación a su hogar. Me encanta la decoración minimalista y estos cuadros de decoarte son perfectos para mi salón. El tamaño de 50 x 70 cm de cada cuadro es ideal para destacar en la pared, y el hecho de que vengan con marcos negros incluidos hace que sea muy fácil de colgar y combinar con cualquier estilo de decoración. La calidad de la impresión en madera es increíble y los detalles son impresionantes. Además, el precio es muy razonable para la calidad de los cuadros. Definitivamente los recomiendo para cualquier persona que busque arte moderno para su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.